¡Atención! Está cuadrando señora X número 5, mucha suerte para todos. ¡Listos! Partida, salieron las participantes de la primera del programa, la salida es muy mala para el 4 Lupita. Está retrograda y queda en el último lugar, viene rápidamente Pescara con la yegua Pulichita a pelear la primera posición. En el tercero se acomoda Wonder America, en el cuarto corre Salma Prince, en el quinto viene accionando la yegua. Señora X, después está corriendo Valeria Estara con el ejemplar Princesa del Mar en el penúltimo lugar. Está dejando Super Guada y muy lejos, está corriendo Lupita en el último lugar, del primero al último. Hay unos 15 cuerpos aproximados de diferencia, así están recorriendo los primeros 400 metros en 22 segundos y tres quintos. La yegua Pescara por la parte exterior, Pulichita, corre por dentro en el segundo cuando comienzan el giro de la última curva. La yegua Pescara, enderezan para entrar en la recta final, Señora X trata de aproximarse con Super Guada por la parte exterior y la yegua del Urama, Juan de la América pegadita a la baranda cuando restan 250 metros para la sentencia. Pasó Pescara definitivamente a dominar la primera del programa, se lanza Princesa del Mar por la parte exterior de la cancha. También el ejemplar Salma Princesa en los últimos metros con Super Guada, que vino volando por dentro la yegua Super Guada contra Pescara. Final dramático por fuera, Pescara ganó la carrera. En el segundo Super Guada, tercera Wanda de la América, Salma Princesa en el cuarto. El ejemplar Princesa del Mar en el quinto, Valeria Estara en el sexto. Pulichita en el antepenúltimo, penúltimo para el ejemplar Señora X, último para Lupita número cuatro. Pero estaba Pescara con Luis David Ávila en la situación. Y allá venía Robert Capriles con la yegua Super Guada a tratar de comprometerla. Las dos de Rubén Lanz decidieron la primera del programa. Allí domina Pescara por la parte exterior. Estimo y mantengo mi apreciación con este animal por la parte exterior del programa 22-3, los primeros cuatrocientos. Bueno, teníamos razón, victoria para el 6, Pescara número 6, segunda Super Guada. Prevenada la fotografía en esta primera carrera del programa. Esperamos únicamente por la confirmación de la misma. Y observen el momento de la salida. Muy... ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.